Ay, Dios mío, Chubito Valle, ¿dónde tú estás metido, muchacho de Dios? Ay, mi madre. Miren para allá, Chubito Valle, ¿dónde se metió en la tarde de hoy? Venir de Aguada. Ay, Dios mío, Chubito Valle, ¿dónde tú estás metido, muchacho de Dios? Pues mi gente, Chubito Valle, ¿qué ustedes saben? Más misterioso que los mismos difuntos que descansan aquí. Estoy por acá, por San Juan, por Isla Verde, ya que pues tengo una cita en veterano. Y entonces decidí, pues, hospedarme por aquí cerca, en los hoteles, ya que solamente por una noche. Bueno, y quise entonces, pues, aprovechar la oportunidad y pasar por aquí por el cementerio. Yo realmente, pues, yo no conozco esta área, pero el cementerio se ve bonito, se ve bien recortado. Este, y tampoco conozco a nadie que esté enterrado aquí, pero ya ustedes pueden ver, por la forma de la, de la, ¿verdad? De la, de las tumbas, de, del panteón como tal, podemos entonces entender, ¿verdad? Que, pues, son gente de dinero, ¿verdad? Además que este cementerio está en un sitio, está en un sitio, este, de mucho valor, por tanto. Me parece entonces que, que debe de haber mucha gente de dinero aquí, de San Juan. Yo simplemente, pues, me detuve porque vine aquí a coger gasolina y decidí, pues, dar la vuelta con mi teléfono, guilladito, ¿verdad? Porque, como ustedes saben, no se puede grabar en, en estos cementerios que son privados, ya que, especialmente en mi caso, ¿verdad? Que yo lo, yo lo voy a usar en YouTube, pues, a la familia le molesta que uno venga a, ¿verdad? A grabar, donde están sus seres queridos, enterrados, este, así que lo estoy haciendo por aquí, guillado. Voy a coger algunos diez minutitos, porque, pues, a mí, cuando yo voy a un cementerio, me gusta averiguar, inclusive, a quiénes están ahí enterrados. Gente importante que uno, eh, los ha escuchado, quizás, artistas, y este tipo de, ¿verdad? De personas, eh, por los, también por los apellidos. Eh, ya uno, por los apellidos, pues, puede deducir, más o menos, ¿verdad? Eh, de qué familia, si son de dinero o no. Voy a tratar de avanzar, eh, para salir de aquí, antes que cierren el portón, porque ya van a ser las cuatro, y supongo que, que ya mismo, pues, cierran la, el portón, ¿verdad? Así que, eh, voy a aprovechar la oportunidad que estoy aquí, y hacer este videíto, con mucho respeto de los muertos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, aquí hay una familia Piñeiro, pues, ya, o Piñero, pues, ya ustedes saben, más o menos, eh, que debe ser, este, pues, alguien bien conocido, porque ese es un apellido bien conocido. Aquí, aquí la familia Ruiz Velázquez, y así sucesivamente, voy a seguir caminando, por aquí, por el cementerio, eh, y salir, este, rapidito. Espero, eh, espero que aprecien, ¿verdad? Esto que uno hace, estas vistas de los camposantos en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, que no todos son así, que no, que, que no todo el mundo tiene dinero para hacer un tipo de lápida, como las podemos observar aquí, ¿verdad? Que son, que son, son lápidas de, de, de mármol, aquí tenemos esta lápida, ¿verdad? Este, este panteón, eh, de apellido Sush. Pues, ya usted sabe que los Sush, pues, generalmente son, son unas personas, este, pues, de dinero, ¿verdad? Aunque, aunque muchas veces, pues, parece que no vienen aquí un buen tiempo. Hasta una gallina tiene huevos ahí. Miren. Aquí una gallina vino, puse unos huevitos, Así que aprovechó El panteón de aquí, de esta familia Sush En el cementerio Puerto Rico Memorial De Isla Verde Puerto Rico Ay, mi madre, Chuito Valle Tú sí que te buscas problemas No visites mucho los cementerios Que en uno de estos te vas a quedar Muchachos de Dios ¿Cuál es tu, cuál es tu, cuál es tu cráneo con los cementerios? Aquí hay otra, mi madre, familia Carrión Ya ustedes saben que los Carrión Son 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 Parte de los dueños de, de Del Banco Popular Que de hecho hay uno de ellos Carrión Que Que es uno de los miembros de la Junta De Control Fiscal De Puerto Rico La que nos está gobernando Y la que va a seguir gobernando Hasta Que se pone Parte de la deuda De, este ¿Verdad? La deuda del país La que nos metieron los Los gobiernos anteriores Eh, Francisco Franqui Turrino Váez Seguimos caminando Por el cementerio Puerto Rico Memorial Aquí en Eh, el sector De San Juan Isla Verde Correcto Aquí la familia Martínez Rosario Y familia Carrión Así que aquí debe estar Alguien de la familia De 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 la ex gobernadora Sila Calderón ¿Verdad? Este Seguimos ¿Verdad? Caminando Por El cementerio Ay, mi madre Chuito Valle ¿Qué tú haces por ahí Me tío? Aleluya Bueno, mi gente Este ¿Verdad? Como les dije Quise Hacer este videíto Porque Me gusta Pasear por los cementerios Esto es Eh Misterioso ¿Verdad? Aquí Aquí Familia Orsen Eh Mac 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 Wain Off Eso es Eso es Como un apellido Este Eh Alemán Mac Wain Así que Así que Este Este Aquí En el cementerio Puerto Rico Montnor Ya mismo pues Me tengo que ir ¿Verdad? Ya mismo me botan Y Antes de salir Pues Este Espero que Que les den Muchos likes Y que Eh Muda Mudafort Fernández Aquí Hay muchos apellidos En San Juan Este Así Enredados ¿Verdad? Eh Y en su mayoría De estos apellidos Pues Son gente De dinero Este Inmigrantes Que llegaron a A Puerto Rico Muchos de ellos Procedentes de 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 Cuba Salieron Eh Prácticamente Expulsados Por el Por el Gobierno De 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 Cuando 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 Triunfó La Revolución Allá En Cuba Miren esto Hostos Gallardo Hostos Gallardo Así que Que Como pueden Observar Muchos apellidos Así Raros Enjelados Pues Eso Eso Significa Este Gente De Dinero San Pedro Pérez Este Me imagino Que eso De San Pedro Debe ser Un apellido También Eh Y aquí Están La Familia Cullar Gatell Y aquí Un Un Buzón Para que Le traigan Cartas A Sus seres Queridos ¿Verdad? No le estoy Mintiendo Ahí tienen El buzón Porque Hay personas En Estados Unidos Que le envían Cartas A sus seres Queridos Me imagino Aquí Se las Se las tiran Dentro De 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 los panteones ¿Verdad? Este Ay Chuvalle Ay Mi madre ¿Dónde tú Estás Metido? Ay Aleluya Mire Mi gente Aquí Está La familia Nicaglioni Nicaglioni Esos son Apellidos De gente Adinerada Médicos Doctores Ingenieros O sea Médicos Y doctor Que es lo mismo Aunque También hay Doctores En 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 Farmacia Y hay Doctores En En Leyes O sea Que La palabra Doctor Pues Es un poquito Abarcadora No necesariamente Se refiere A un A un Doctor En Medicina Sino Porque Tiene Un Doctorado Pues Ya Hemos Cubierto ¿Verdad? Parte del Cementerio Puerto Rico Memorial Así que Chuvalle Ay Mi Madre Cuídate Que no te jalen Por las piernas Que tú sabes Cómo es esto Mi gente Aquí Otro apellido Enredado De eso Que yo Yo mismo No los puedo Ni pronunciar Imagínense Este Así que Pues mi gente Ya Ya por ahí Me espera La salida Espero Haber Hubierto Parte De lo que Muchas Personas Pues también Igual que yo Pues les gusta Los camposantos ¿Verdad? Y hacen como yo Que comparan Pues la edad De uno Contra la edad De ellos Que Que Este Pues mi gente Ya Pues me voy Así que espero que les haya gustado el video y como siempre estamos aquí desde el cementerio Puerto Rico Memorial en el área de Isla Verde en San Juan, Puerto Rico. Ay chuguito Valle, yo también me la voy a jincar, pero fuera del cementerio, juega a billar. Que guaguita, compartan el video mi gente, a ver si llegamos a los 4 mil suscriptores pronto. Así que estamos aquí en la avenida Isla Verde y por aquí hasta terminamos el video por la tarde de hoy. Bueno mi gente, llegó chuguito Valle. Estábamos aquí en el cementerio Puerto Rico Memorial. Aquí en la avenida, creo que está en la avenida Isla Verde. No estoy seguro, pero aprovechando la oportunidad de una cita médica en veteranos, decidimos hacer un video de aquí del cementerio. Ya que estaba cogiendo un poquito de gasolina y pues ya ustedes saben, no se puede desaprovechar ninguna oportunidad porque todo el tiempo, muchas veces la oportunidad solamente es una vez en la vida. Yo nunca en mi vida he estado por aquí, por esta área de San Juan, de Isla Verde. Así que aproveché entonces y me dio la curiosidad de grabar dentro del cementerio. Este, verdad, lo hice pues sin permiso de nadie, sencillamente agarré el teléfono y comencé a grabar. Yo espero que nadie, de verdad, se moleste cuando lo pongamos en la plataforma de YouTube. Lo hacemos con mucho respeto, mucha dignidad hacia los familiares, de las personas fallecidas que están enterrados aquí en los cementerios. No importa el pueblo que sea, no importa el pueblo que sea, verdad, yo lo hago, verdad, sin ninguna, este, verdad, sin ningún deseo de ofender a nadie. Y sencillamente, pues, soy un poco, me dan, me causa curiosidad, este, los, los camposantos, verdad, los cementerios. Estamos aquí, pues, estamos aquí por Pizza City, estoy buscando, buscando este, el hotelito, o el hotel, donde me voy a quedar por una noche. Espero que, verdad, que sea, la centera esa noche, este, el hotelito aquí, este, tengo que estar mirando, este, con mucho cuidado, para no pasarme, verdad, del hotel. Y si no, pues, tengo que mirar para atrás, Borinquen Beach, o sea, eso yo lo había visto también. Este, pues, como les dije, eh, decidí, este, alquilar, verdad, alquilar un cuarto en un hotel pequeño, porque, pues, tengo una cita médica aquí en el hospital de veterano mañana, y así, pues, eh, no tengo que madrugar tanto. Pues, mi gente, estamos por aquí, por Isla Verde, eh, aprovechando la oportunidad de, eh, ya que estamos por aquí, pues, pues, grabar en un pedazo, verdad, de lo que es, es uno de los, de los, de los sitios turísticos de, de aquí, de, cercanos al aeropuerto de, de Isla Verde, en San Juan. Aquí están, aquí están, prácticamente, los, verdad, los mejores hoteles, o muchos de los mejores hoteles. Eh, aquí, por ejemplo, aquí está el Hotel San Juan. Déjame entrarlo aquí, para, dar la vueltecita, para que puedan ver, este, verdad, el Hotel San Juan, que, que, que tenía mucha fama antes. Yo no sé si todavía este hotel está abierto, no, no está abierto, no veo movimiento de gente. Aquí está el Hotel San Juan, ¿Ve? Isla Verde, Puerto Rico. Ay, mi madre, Chuito Valle, juega a billar. Juega a billar. Qué guaguita, Chuito Valle. Sí, esto aquí se ve bien solitario, mi gente, no sé si es que, eh, por falta de, no turista, ¿verdad? Por la situación del COVID, muchos de estos hoteles, me imagino que se van a ir a quiebra, ya que, que con la situación del COVID, pues, eh, o el gobierno va a tener que hacer algo con ellos, ¿no? Y, eh, sin irlo de, 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 del pago de, de muchas contribuciones, y, y agua, y de luz, especialmente de luz, porque, esto, es un, 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 un gasto, ¿verdad? Un gasto, ¿verdad? Un gasto, enorme. Aquí estamos, llegando, al, hotel. Donde nos vamos a quedar, Chuito Valle, juega a billar. Estamos prácticamente detrás del aeropuerto internacional, Luis Muñoz Marín de Puerto Roo, Puerto Rico, ¡ay, mi madre! Este, yo aquí en el medio de la calle, siento, los disparates que uno hace, ¿verdad? Para, para tratar de, de, de hacer una buena grabación. Vamos a ver, donde me puede quedar, donde puedo estacionar mi auto. Bueno. Así que, damos por terminada, este, ¿verdad? Esta grabación, en estos momentos. Espero que les haya gustado, y, como siempre, compartan, es bien importante que ustedes compartan estos videos, porque se hacen, de forma, ¿verdad? Gratuita, y lo hacemos para ustedes, con mucho cariño. Así que, vamos a entrar aquí, y, nos vemos, este, ya prontito, nuevamente, a ver donde vamos a estar, durante la semana, el gesto de semana, haciendo grabaciones, ¿verdad? Que me cuidan, buenas tardes, bendiciones a todos los que, los que le han deseado a Lucas, ¿verdad? Este, eh, buenas vibras, a mi Luquita, Dios me lo bendiga. Muchas gracias, un abrazo para todos.